Bienvenidos a un video más para todos ustedes, me presento por aquellos que llegaron aquí por curiosidad de saber por qué tardé más de 10 años en obtener esto. Mi nombre es Jesús, quédate y disfruta del video. Llegó el momento de contarles por qué me tardé más de 10 años en obtener más de 100.000 suscriptores para que me llegara esto. Es una larga historia la cual trataré de que sea breve, historia que me gustaría compartir y conozcan el por qué tanto tiempo para que me llegara esto que muchos han querido y no lo han conseguido. Yo sé que últimamente en redes sociales muchos crecen de volada, quizá porque son guapos, quizá porque tienen dinero, quizá porque consiguieron un buen manager. Yo quise ir por la ruta más peligrosa, más tardada, con esfuerzo, dedicación, pero ya lo sabrán poco a poco. Para aquellos que me conocen y han estado aquí en el canal sabrán un poco de mí o quizá no sabrán nada de mí, pero ahí les va. Este canal surge desde hace mucho, mucho tiempo, el cual solo hice por moda, por hacerme una cuenta. Recuerdo muy bien mi primer suscriptor, fue un amigo llamado Ramiro Xelocotzi. Si estás viendo este video, muchas gracias, gracias a ti, diste el gran honor de crear a un creador de contenido que ha estado aquí bastante tiempo. El canal no tenía el nombre de Anarquía 1812, tenía mi nombre como tal, Jesús, más mis apellidos. Conforme al paso del tiempo, no recuerdo qué tanto pasó, decidí subir mis proyectos escolares de cualquier tipo. Empezaron a llegar suscriptores, llevaba de uno, llegaron a cinco, luego a diez, luego a quince. Ya éramos una comunidad que iba en crecimiento y solo con mis proyectos escolares. Y dije, wow, pues hay que continuar. Así que en esa época, si no mal recuerdo, empezó un gusto por el malabarismo. Comencé con tutoriales de malabar, llamado Golos. Y opté a hacer tutoriales de este tipo, porque no había tutoriales en español, todos estaban en inglés. Y dije, ¿por qué no ser el percursor de crear contenido en español de tutoriales de este tipo de malabar? Así que me di a la tarea de crear contenido de este tipo. Y conforme al tiempo, de quince, ya éramos veinte, treinta y cinco, cincuenta, sesenta, ochenta suscriptores. Pero mi contenido no era constante, era un video cada mes. Y así pasaba el tiempo y me acordaba de que tenía mi canal y subía un contenido diferente, de, obviamente, de malabarismo. Ya éramos cien, ya éramos doscientos, ya éramos trescientos suscriptores. Y mi contenido seguía siendo de malabarismo. Hasta que llegó un punto en donde ya no sabía qué subir. Ya había abarcado la mayoría de tutoriales de este malabar. Así que opté por crear otro tipo de contenido. Empecé a crear contenido diferente, pero obviamente, como les mencionaba, subía video cada mes, un video por mes. Pero conforme al cambio de contenido, empecé a ser un poco más constante, se puede decir. Dos videos por mes. Antes no era tanto de meterle un chingo de tiempo. Hoy sí, porque ya cambió la plataforma, ya cambiaron los algoritmos. Pero anteriormente no era así. O sea, subía un video, lo editaba más o menos y ya lo subía. Y de doscientos suscriptores llegó a trescientos, cuatrocientos, quinientos suscriptores. En un lapso de, ¿qué? Cinco años. Más o menos cinco años. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, hasta que llegó el año dos mil diecisiete. Ese año cambió todo en este canal. Iniciamos el dos mil diecisiete con setecientos suscriptores aproximadamente. Y en marzo, justamente en marzo, bien lo recuerdo, subí un video. El cual agradezco porque muchos de ustedes están aquí por ese video. Y sí, estoy hablando el de comiendo con diez pesos cada día por una semana. Este video cambió el canal de forma brutal. A la segunda semana, exactamente a la segunda semana, llegamos a los mil suscriptores, de setecientos a mil de volada. Y yo, wow, pues necesito hacer un especial. Decidí hacer un especial de mil suscriptores. Y conforme al paso del tiempo, que fue un mes, literal, llegué a los mil suscriptores. Pasó un mes y llegamos a diez mil suscriptores. No lo creía, en serio no lo creía. Hice mi especial de diez mil suscriptores, que fue el botón de YouTube. El de madera. ¿Va así? El de madera. Este lo hice en el especial de los diez mil suscriptores. Y pasaron tres meses y llegamos a cincuenta mil. Pero si hubiese creado contenido más constante, después de darme cuenta, en ese momento que íbamos creciendo de forma brutal, ya hubiese llegado a los cien mil desde hace mucho, mucho tiempo. Pero por cuestiones personales, por cuestiones de la escuela, por cuestiones de mi vida, decidí continuar con lo que estaba, con mis estudios, hasta concluirlos por completo. Y no le invertí el tiempo necesario, la constancia, la dedicación necesaria al canal. Es por eso que subía video cada vez que se me ocurría, o video cada semana, o video cada dos semanas, relativamente. Terminamos el 2017 y en el 2018 aproximadamente, iniciábamos con sesenta, setenta, setenta mil suscriptores. Y yo dije, wow, pues voy a seguir creando contenido. No de forma constante, pero voy a hacerlo. Y ahí va creciendo lenta, lentamente. No como en ese momento que dije, wow, ¿qué pasó aquí? Si hubiese puesto dedicación, constancia en ese momento, no seríamos ya cien mil, seríamos un millón. Y esta no sería la placa de cien mil, sino la del millón. Pero por cuestiones del destino, no, por cuestiones de mis decisiones, no fue así. Iniciamos el 2019 con ochenta, si no mal recuerdo. Y el 2019 no fue tan brutal, iba creciendo lentamente. Creo que terminamos el 2019 con ochenta y ocho. Y justamente en este año 2020, exactamente en septiembre, se llegó a esa gran meta después de pasar tantas cosas en el canal. Y yo sé que muchos ya lo saben, ya me felicitaron y lo agradezco en verdad. Lo agradezco eternamente por sus felicitaciones en toda red social, ya sea principalmente por el canal, sus comentarios de felicitación, por Instagram, que es la segunda red social que estoy más al pendiente ahí. Facebook, Twitter, muy poquitos, pero también sus felicitaciones estuvieron ahí. Sobre todo esta nueva red social, TikTok, ahí me felicitaron muchísimos. Y en serio lo agradezco. Pasaron unas cuantas semanas, me llegó la placa. Ahí la tenía con la ansiedad de abrirla y verla. Y estar muy feliz y agradecido por tan gran logro deseado y apreciado por mucho, mucho tiempo. Estaba esperando este momento para sentarme, grabar y agradecerles nuevamente por su aprecio a mi contenido de locuras, de extravagancia. Creo que ya hablé demasiado. Es momento del unboxing. Cuando me llegó, noté que ya la habían abierto, pero considero que fue por la aduana, tanto de Estados Unidos a México y de México y de México a mi estado. Espero que esté dentro la placa, si no voy a quedar decepcionado porque no la he revisado. O sea, se siente que está pesado, pero no la he abierto. Y bueno, el momento llegó. ¿Qué? ¿Qué? Suerte para la próxima. Sigue participando. No, ¿por qué? ¿Mi placa dónde está? No. Me timaron una vez más. Ah, se la creyeron. No, aquí está. Pero se me hacía raro porque yo he visto. Ah, aquí está. Aquí está. Se me hacía raro porque yo he visto que viene un papel, una hoja de agradecimiento. YouTube. Acabas de alcanzar un hito que muy pocos creadores de YouTube alcanzan. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100,000 suscriptores después de 10 años. Sabemos que las cifras en YouTube pueden ser astronómicas, pero esperamos que no olvides el significado. Tras este hito de 6 dígitos has llegado al corazón de todos y cada uno de quienes se suscribieron a tu canal. Tu creación fue fuente de inspiración, un reto o un entretenimiento. Vaya que fueron varios retos de entretenimiento para muchos. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente un gran sentido del humor más o menos, más o menos. Nadie puede arrebatarte tu éxito y nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio a creadores plata, una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto. Sabemos que no buscas alabanzas y que la fuente de tu trabajo son tus ganas de crear y disfrutar y ese público al que le importas estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones. En este momento un millón de suscriptores puede parecer una meta lejana y una gran locura, pero estás más cerca de lo que crees y te estamos apoyando. Felicitaciones atentamente Susan Watsiki YouTube SEO pero bueno sí, como dicen aquí puede ser una gran meta lejana pero se puede obtener un millón de suscriptores. Así que si no estás suscrito suscríbete que después de 10 años esto llegó al fin y es algo que jamás creí en verdad jamás creí ni me lo imaginaba que llegaría a mi vida después de mucho mucho tiempo una vez más se los agradezco infinitamente a todos ustedes. Esto fue gracias a cada uno que creyó en mí en mis locuras en mi entretenimiento para cada uno se los digo de corazón no voy a terminar de agradecerles infinitamente y eternamente por algo que me mantuvo frente a una computadora frente a una cámara de video para llevarles entretenimiento al rincón de su casa o donde estuviesen y en verdad me sorprende porque luego me dicen saludos de tal lado saludos de tal lado saludos de tal lado y son lugares literalmente alejados de donde yo vivo este es un mundo inmenso a pesar de que sea pequeño en verdad no puedo creer que mis videos hayan llegado hasta allá y los hayan apreciado tanto una vez más muchísimas gracias somos 100 mil suscriptores más de 100 mil y esperemos ser un millón y si en un futuro lejano somos más de 10 millones eso sería una tremenda locura muchísimas gracias no quiero llorar pero es un sentimiento muy brutal el que se siente lograr algo que jamás creías que llegaría en verdad muchísimas gracias y sin más por el momento nos vemos en un próximo video bye llegó el momento de los saludos un saludo al amigo Paco Díaz de Zompanzingo Tlaxcala a Meredith Villavicencio de Ensenada Baja California a Carlos Sauceda de Altamira Tamaulipas a Abraham Aguirre de Tlal Chapa Guerrero a Jorge Ordaz de San Luis Potosí a Abraham López de Guadalajara a Alex Jiménez de Aguascalientes a Carlos de Puebla y a Javier Rojas de Monterrey un saludo a cada uno de ellos adiós